La Guardia Civil, en el marco de la operación Nahual, ha desmantelado en Valdemoro, Madrid, una asociación ilícita que se lucraba ofreciendo cursos no homologados. Se ha detenido al presidente, la secretaria y tesorera de la asociación, todos ellos de nacionalidad española. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsificación documental y blanqueo de capitales. Los hechos se remontan al año 2012, cuando esta asociación, sin ánimo de lucro, había ofertado a través de una revista de tirada local un curso denominado Monitor de Ocio y Tiempo Libre, especializado en personas con discapacidad, especificando que estaba homologado por un organismo oficial. Un total de 23 perjudicados denunciaron ser víctimas de una supuesta estafa cuando se percataron que sus titulaciones no estaban homologadas por la Comunidad de Madrid. A raíz de estas denuncias, la Guardia Civil inició una investigación para descubrir el modus operandi llevado a cabo por dicha entidad. Se constató que las víctimas debían realizar un ingreso de 150 euros en concepto de donación en la cuenta bancaria de la asociación. Tras el ingreso, solicitaban a los alumnos los justificantes que luego no eran devueltos, prometiendo que facilitarían un documento para la descrabación en la declaración de la renta de ese año. Además, tras la finalización del curso, la corporación organizó un festival benéfico para recaudar fondos en la localidad de Valdemoro, en el que vendieron las entradas y consumiciones, aunque era financiado con el dinero aportado por los alumnos del curso. Del resultado de la investigación, se ha descubierto que los anagramas oficiales de los certificados eran falsificados, y que la asociación no estaba facultada para impartir ningún tipo de curso. Asimismo, se comprobó que el dinero ingresado por los perjudicados fue extraído mediante cheques bancarios al portador de la cuenta abierta por la asociación meses antes. Durante el transcurso de la operación, se procedió al registro del domicilio social de la asociación, donde se incautó diversa documentación y resguardos de ingresos de los alumnos, comprobando que la asociación se había fundado con el único objetivo de impartir este curso para lucrarse. ¡Gracias! ¡Gracias!